...personal de la universidad, en particular a los profesores, quienes fieles a su labor y en concordancia con su vocación, decidieron formarnos, siempre apostando al futuro. A ello les debemos nuestra vocación. No obstante, la realidad de la universidad es otra. No hay concierto que el que no quiere ver, dice el dicho. Y la realidad está aquí adentro y allá afuera, visible a los ojos de todos. La universidad está en México. Nos emplazamos una realidad bastante, a una institución en decadencia, a una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudios. Por si fuera poco, lo anterior habría que añadir la falta de ética, de liderazgo e injusticismo por parte de las autoridades rectorales, ante hechos recientes. Que sean los valores de los que guíen nuestras decisiones y caminos a transitar. Que sea la mística, la honestidad y la responsabilidad la que nos lleve a conquistar éxitos. Que prevalezca la solidaridad y el respeto en el cultivo de las relaciones humanas. Que sea la búsqueda de la excelencia la que nos caracterice. Y que el genio reino y el abuso y la anarquía se estén recusiendo. Para terminar, quiero decir que somos oportunos de estar hoy aquí. Y no me queda más que alentar con mayor nombre de la simple humana, tanto en la vida personal como en la profesional. Nos desea mucho éxito y coraje en las metas y desafíos que se avecinen. Démosle una oportunidad a aquello que nos parece imposible. Démosle una oportunidad a aquello que nos parece imposible.